Si le aporto mirar, estoy muriendo de amor Por favor, si acaso me oyes cantar A Cecilia y sus hermanos no la dejaban casar A Cecilia y sus hermanos no la dejaban casar No la dejaban casar a Cecilia y sus hermanos Dejen ser la santidad, como queriendo llorar Lo que no me den hermano, no me lo deben negar A Cecilia y sus hermanos no la dejaban casar A Cecilia y sus hermanos no la dejaban casar Corazón triste llora, no le entra ningún consuelo No le entra ningún consuelo, mi corazón triste llora Mi corazón triste llora, no le entra ningún consuelo No le entra ningún consuelo, mi corazón triste llora Una pasión no devoré, que no logró convencerlo Para que quiero más gloria, si tu amor no quiere hacerlo Te recordarás que pusiste tus manos sobre las mías Te recordarás que pusiste Te recordarás que pusiste tus manos sobre las mías Humano, padre, las mías, recordarás que te hiciste Y llorándome de un triste, ella me olvidaría Si lo primero que hiciste, son todas las compañías Gracias por ver el video